Hablamos con Safira Sacha, hoy se está organizando una clase de baile, danza oriental en Habibi. Ese sitio tan bonito que ya hemos disfrutado en algunas ocasiones de la comida, de una exquisita comida marroquí. Y que bueno, este restaurante lo regenta Roberto, que ya ha formado parte también de nuestras vidas, porque bueno, es un amigo. Y hemos ya disfrutado del tesecito mientras que hemos visto bailar a tu grupo. Safira, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, hacía mucho tiempo que no sabía de ti, que no te he visto. Bueno, pero cuéntame un poco, ¿qué es de tu vida, Safira? Pues bueno, con mucho esfuerzo y con mucha pasión seguimos ahí luchando y trabajando en lo que a uno le gusta, que es la danza oriental. Llevas ya muchos años con ello, ¿eh? Sí, sin darse uno cuenta, está pasando el tiempo y lo que fue en principio un hobby se ha convertido en el trabajo de mi vida y en mi pasión. Bueno, la verdad es que cada vez está más de moda, porque como tenemos tanta felicidad ahora de ya Marruecos, que lo tenemos aquí al lado, cuando vemos pues esta maravilla y la forma de vida, la gastronomía, que bueno, esta mesa muy sabrosa, el baile, todo como que nos animamos más a aprender, ¿no? La danza oriental, además que es muy sensual y muy bonita. Cuéntame dónde das clases, dónde podemos conectar contigo, que además das clases de yoga. Sí, bueno, aparte de danza oriental, pues también soy profesora de yoga, doy por toda la Costa del Sol lo que son las clases en diversos puntos. Si, bueno, si quieren saber un poquito más de mí, pues safirasasha.com, ahí está todo el teléfono, la información, la página web. Y sí que es cierto, se está poniendo cada vez más de moda, porque es muy una forma de conexión contigo misma, ¿no? Te lleva la música hacia adentro, te estás moviendo todo el cuerpo, te estás dando cuenta de una forma muy divertida y muy sana. Bueno, ¿cómo ha sido esta iniciativa de hacer aquí estas clases? Es la primera vez, además. Sí, bueno, lo que es la idea de hoy es un taller benéfico para la organización PROEN para ayudar un poquito a Lesbo, a Grecia. Entonces nos hemos reunido esta tarde aquí, gracias a la danza oriental, como forma de enganche y disfrutando de los test, de las pastitas y del establecimiento de Roberto tan precioso y tan fantástico. Bueno, es complicado aprender danza oriental, ¿cuáles son los puntos básicos para aprenderla? Que te encante la música y que no pienses en un resultado de técnica ni nada, sino que simplemente sientas la pasión y el amor por la danza. En lo que baila, por ejemplo, hemos estado viendo en tu grupo Bailar, ¿no? Vemos, por ejemplo, que es más movimiento de cadera, más movimiento pérvico. ¿Qué es lo que más es del cuerpo? Sí, lo que destaca un poco más siempre son la cadera. Se hace mucho hincapié porque es una danza muy antigua, entonces se dice que era para fortalecer lo que es la fertilidad de la mujer y demás. Por eso se trabaja mucho la cadera y el suelo pélvico, ¿no? La pelvis. Los movimientos vienen de ahí y luego del pecho, se mueve todo el cuerpo, pero sí que es cierto que se hace más hincapié en la cadera. Bueno, ¿y qué tal ahora que hemos aprendido la teoría? Vamos a la práctica y nos enseña un poquito. Claro, estupendo. Como quieras, enhorabuena. Vamos, Safira. Bueno, me voy a poner ya cuando llegue a casa a ensayar esos pasos, ¿eh? Como está grabado, me lo miraré varias veces a ver si me sale como a ti, ¿eh? Muy bien, estupendo. También de mucha práctica y ensayarlo mucho, ¿eh? Muchísimas gracias, Elena, por venir y, bueno, ya sabéis dónde estamos. En el Javibi de Marbella, restaurante árabe. Chaito. Gracias. Nosotros, como Plataforma Ciudadana, ayudamos a diferentes ONGs que están trabajando y ayudando a los refugiados en todos los campos de refugiados que hay alrededor del mundo. En estos momentos, este evento, en concreto, ha sido organizado por Brede España para ayudar a Proem-Aid. Proem-Aid son los valientes bomberos sevillanos, marbellís, de Huelva, de otras provincias andaluzas que se han unido para ayudar en Lesbos, en la isla de Grecia, a los refugiados a que lleguen sanos y salvos a tierra y no sigan muriendo más gente en el mar Mediterráneo. Para ellos, yo os he creado este evento y otros algunos que vamos a hacer también para recaudar dinero, para Proem-Aid, para estos valientes bomberos que, por su cuenta y riesgo, están ayudando a salvar vidas, ayudando a que aquellos que están huyendo de su tierra por la guerra, por desgracia, puedan llegar sanos y salvos y tengan una nueva oportunidad. Bueno, era interesante, no lo habíamos escuchado mucho antes, sí que está en internet, pero bueno, pues no sabíamos indirectamente, ¿no?, de cómo se llevaba esto a cabo. Pero bueno, pues con muchos eventos, pues ojalá hoy no han venido tantas personas como a lo mejor se esperaba, pero también el tiempo, también ha afectado también que la gente nos salgamos, porque aquí nos pasa Marbella, aquí caen cuatro gotas. Hace frío, hace frío, hay que reconocer que hace frío y es normal, no estamos acostumbrados, somos caracoles, en cuanto sale el sol estamos en la calle todos, pero en cuanto hace un poquito de frío, es verdad que nos volvemos a casa, nos salimos y bueno, yo le agradezco muchísimo al pueblo de Marbella, a vosotros, a Roberto, a Zafira, dos grandes, dos grandes, un corazón increíble que nos han cedido tanto este precioso sitio, como su trabajo, maravilloso trabajo de Zafira, para poder, bueno, colaborar con un poquito más de dinero para ayudar a los chavales, a estos bomberos maravillosos y sanitarios de Proem, que están haciendo una labor incomparable. Pero enhorabuena, tú también, desde otro lado. Bueno, pues ya tú nos tienes informada de todo lo que vayáis haciendo para informar a todos nuestros telespectadores y que os conozcan más todo el mundo. Muchísimas gracias, muchas gracias a vosotros, muy amables.